Existen abuelos que se hacen cargo por completo de sus nietos ante la cruel ausencia de los padres. Nuestro reportero comunitario Luis González nos muestra el caso de la pequeña Zenaida y de su abuela, Doña Victoria Bea. Zenaida Nicole González tiene 13 años de edad. Según cuenta su abuela Victoria González, ella nació con parálisis cerebral. Su abuela es quien vela por la pequeña, pues la madre, desde que era una bebé, la dejó encargada. Las condiciones en que esta pequeña vive junto a su abuela no son dignas. El abuelo de la niña es quien provee el sustento de este humilde hogar. Pero el escaso salario que gana como jornalero no alcanza para alimentar adecuadamente a Zenaida Nicole. Por estas razones, la afligida abuela pide con mucha fe la ayuda de los corazones bondadosos para que la auxilien. Sí, usted y yo necesito que me ayuden, porque la verdad, yo no trabajo solo con mi esposo y lo que él gana en la finca, a mí no me alcanza. Imagínese que ni para zapatos de la niña, ni calcetines, ni nada, yo ahí la mantengo con cosas que me regalan. Yo así me mantengo también. Este es duro, amigo. Amigos televidentes, unámonos y ayudemos a Doña Victoria y Zenaida. Ellas necesitan víveres, ropa, leche, incaparina, pañales desechables, un coche para bebé grande y una cama cuna. Si desea colaborar con esta causa, por favor, márquenos en este momento al 2559-3333 o traiga todas sus donaciones a nuestras oficinas en la Colonia Escalón. Y demostremos una vez más que cuando de ayudar se trata, los salvadoreños somos los mejores. Amigos salvadoreños, ayúdenme por favor, que yo necesito la ayuda para mí y mi niña. Para Teleprensa Canal 33, Luis González.